Nosotras no vamos a discutir si a las personas sin papeles, a quienes a muchos de ustedes les gusta llamar ilegales, merecen ser expulsadas o no. No vamos a discutir si merecen tener acceso a la sanidad o a las prestaciones sociales o no, porque eso sería entrar en su lógica racista y xenófoba. Nosotras nos negamos a que la situación administrativa de una persona condicione sus derechos y su libertad. Es más, negamos esta división entre personas legales e ilegales, porque ningún ser humano es ilegal. Ilegal es una condición que les imponen sus leyes. Quieren legales unos pocos, muy pocos, para trabajos altamente cualificados, en una visión muy utilitarista de la migración. Y quieren ilegales para que haya mano de obra barata, los esclavos del siglo XXI. Y quieren ilegales para la explotación sexual de las mujeres. En el Estado español, más del 85% de las víctimas de trata son mujeres que no tienen papeles. Nosotras no vamos a apoyar ninguna medida que no sea garante de una vida en dignidad para todas las personas migrantes. Para todas.